Bueno, hoy el acatamiento llega a un 90%. La verdad que en el paro anterior y en este hubo más acatamiento que en los de principio del ciclo lectivo. Y bueno, y vemos que cada vez tenemos más cosas para reclamar, que aparte de la falta de paritaria, del 4,5% que se nos dio por decreto de aumento cuando la inflación lo supera ampliamente, de la falta de convocatoria. Bueno, ahora también estamos con un petitorio porque tenemos un problema con los equipos de orientación escolar. Las instituciones, no todas, algunas, porque a muchas les faltan, tienen su equipo de orientación escolar. El asistente social, el maestro recuperador, bueno, que integran el equipo y que se encargan de esa institución. Bueno, a los jardines de infantes en Salto, casi todos no tienen, se pide siempre cuando se hace el tratamiento de planta orgánica funcional, pero no tienen los equipos. Entonces, ante esta falta, que un 50% de instituciones le faltan los equipos de orientación, ¿qué ha hecho el gobierno? Han hecho una resolución donde todos los equipos que pertenecen a las instituciones pasarían a equipos distrital. O sea que en vez de otorgar los cargos que faltan, les sacamos a las escuelas que tienen equipo y cumplirían función distrital. Todos sabemos que cuando el equipo no está en la institución y es distrital, no pueden cumplir la misma función. Primero que hay que presentar el caso para que el equipo lo vea. Se irán trabajando las prioridades porque en una ciudad, con la cantidad de instituciones que tenemos y los casos problemáticos que hay en cada institución, tratar todo de equipos distritales no es lo mismo que tener el equipo en la escuela cuando conoce la realidad, conoce a los alumnos, los docentes. Así que, bueno, desde SUTEBA estamos a nivel provincial con un petitorio que se va a llevar el 28, una movilización al ministerio pidiendo que esta resolución quede sin efecto y que los equipos de orientación escolar queden los que están en planta orgánica, la institución que lo tiene y que lo pueda conservar. Perfecto. Esto con respecto a este tema. Y, bueno, ¿todavía no fueron llamados para las paritarias? No, tampoco. Eso seguimos. Ya se cumplieron 60 días, que el otro día hicimos un banderazo a nivel provincial, 60 días sin convocatoria, seguimos sumando días, pero convocatoria no. Lo que sí, lo único que, bueno, la justicia falló a favor de los docentes que deben aplicar la cláusula gatillo, de acuerdo al índice de precios del consumidor, en enero y en julio. Ahora esperemos que, bueno, que acaten lo que dice la justicia y que se aplique la cláusula gatillo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.